Hola amigos, bienvenidos al canal de Luz de Animonía, no hay que más saber que vamos a ver, vamos a jugar con muchos de ustedes, ok, voy a aceptar a ustedes porque ya no me están mandando solicitos y ya los acepté el 14 de febrero, perdón amiguitos, por no aceptar, lo acepté hace rato que no jugaba a Roblox perdón por eso amigos, perdónenme por favor, ya vine a jugar con ustedes, con muchos de ustedes, vamos a ver que me han mandado de mensajes por aquí no me han llamado, ninguno de los mensajes me han dado, no me sale ningún mensaje, porque no sé, o sea, me salen personas y no, y no me salen, ok, está conectado no está nadie conectado, de mis amigos, o sea, me quedo triste, por qué, por qué, yo cuando quiero jugar con ustedes no están conectados, por qué, por qué me pongo a llorar así queda mi cara después de que no hay nadie conectado, por qué, bueno, me va a tocar jugar solita sin ustedes, por qué nadie está conectado ok, vamos a jugar a Brookhaven, hace años que no juego a Brookhaven, perdón por eso, ok, bueno, vamos a hacer una nueva actualización que hay en Brookhaven ok, vamos a ver, ok, vamos a verla, obviamente, es fin vamos a ver las nuevas que quise hacer hace datos bueno, mames, 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 mames Porque si fueran, si estuvieran conectados ustedes a mí, obviamente, con la concha. Voy a poner esta caja. Vale, experimentos. Mil robots. Esta vale otra. Este es un pase, ¿ok? Vamos a ver. Ay, mira, no hay, de la peña no hay, no hay caja. Ay, mira. Vamos a poner la nueva. Que pusieron un nueva. Ah, tal es pasación. Porque está, no sé, miren, es esta. Ok, y supuestamente pusieron carros, carros y motos. Carros o motos. Esto que yo sepa no estaba. Se los voy a mostrar con pantalla. Que yo sepa, esto no estaba. Esta cosa no estaba, ¿ok? Que yo sepa, o sea, pusieron eso, creo. Y por aquí no creo que pusieron nada. Por acá, por acá no hay nada. Por acá no hay nada. Creo que desde último no hay nada. Ok, creo que de pronto hay en los pros. Si pusieron algo o si no, no pusieron nada. No pusieron como nada de pros, ¿ok? Esto ya los también, digamos. Esto creo que ya los teníamos, sí, eso ya lo teníamos. Carros, no. Cosas nuevas de caras y eso. Ok, estamos viendo si hay nueva actualización. Ok, que yo sepa, no hay nada, o sea. Solo pusieron casa y ya, ok. Creo, creo. No sé, no sé. Bueno, vamos a ver la casita porque no la he visto por adentro. Y ni nada de eso, ¿ok? Por acá es la entrada. Ok, por aquí tenemos una. Acá por aquí, no se investiga. Por acá se pueden esconder los malhechores. Ok, esto es como que... Ok, creo que es una caja de... Eso. Vamos a meter por aquí porque... ¿Qué es esto, ok? No sé, o sea... ¡Ay, está cerrado! Ok, me pregunto, ¿cómo se abre? ¿Cómo se abre esto? Amigos, ¿cómo se abre esto? Explíquenme, por favor. Please. Please. Ok, ya entendí. Esta es la palanca. Por aquí se mete... No sé qué se mete. No sé, por acá se pueden meter carros y eso. Ok, por acá me dice... ¡Ay, no se puede meter una caja aquí porque no sé! Ok. No se puede por la ubicación. No se puede. Ok. Se puede... Se puede ir en otra parte, ¿ok? No se puede.